A la vista del gráfico semanal de los títulos de Ferrovial, podemos ver lo impecable de la directriz bajista por definición resistencia que une a los sucesivos máximos decrecientes desde octubre de 2015. En términos de medio y de largo plazo, lo que tenemos es una fase correctiva o de ajuste que vendría a consolidar las importantes subidas de años atrás. Luego, en términos de largo plazo, Ferrovial continúa presentando un buen aspecto técnico, aunque en el corto sigue en fase de reacción. Para comenzar a pensar que la fase bajista forma parte del pasado, exigiremos al título que al menos salte y cierre por encima de la resistencia de los 18,20 euros, último máximo decreciente. Por encima, las siguientes zonas de control las encontramos en los 18,90 y los 19,80 euros. Como soporte, tenemos los mínimos anuales en los 16,62 euros y por debajo los 16.